cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que se suscriban al canal y me sigan en todas las redes sociales ha ganado el Deportivo Pereira en Barranquilla frente al Junior tres por dos en un partido impresionante de buen contexto de fútbol de errores arbitrales de aciertos arbitrales de polémica de lucha de contacto de fricción y le bastaron que al Deportivo Pereira trece minutos para ganar el partido y porque trece del minuto nueve cuarenta y tres segundos hasta el minuto que veintidós veinticuenta y tres segundos hizo tres goles que a la postre fueron la victoria para el conjunto matecaña en un Junior que empezó muy bien el partido ya tenía un cabezazo de chara Marco Pérez la tiene para abrir el marcador al minuto dos cuarenta y cinco segundos y se visualizaba una un potencial futbolístico de Junior hasta que aparece ese masazo de Andrés y Bargüen la figura del campo abriendo por izquierda conectándose con Carlos Darwin Quintero porque el conjunto perinano juega con el famoso falso nueve entra y sale y Bargüen entra y sale Carlos Darwin Quintero o el que quiera llegar por ese medio ha llegado a Bargüen para rematar las jugadas en el primero muy buen centro de Monroy que hizo muy buen primer tiempo el lateral derecho del conjunto pereirano tiró el centro apareció y Bargüen que él mismo la inició la jugada quiero decir para el uno por cero después también y Bargüen remata para en una muy buena jugada del conjunto pereirano después juegan por el centro y Bargüen a piedradita el tres por cero y todo mundo sorprendido tuvo una pequeña reacción porque si me extrañó mucho lo del Junior es un equipo muy maduro de muy buena nómina superior a el Pereira con certamen internacional a cuestas con partidos bravos que ha tenido que jugar en Brasil y en Quito y también en Lima y los ha sacado avantes pero parece que estuviera más diseñado para jugar mejor de visitante que de local el conjunto barranquillero que ya lleva tres cuatro partidos en línea que no gana incluido los de copa y fue muy permeable por el costado de fuentes que fue el peor jugador en la primera parte y en la segunda y y y monroy que supo aprovechar ese hueco que dejaba el jugador lateral izquierdo del conjunto barranquillero por allá en el minuto 30 arriba del 30 aparece carlos vaca en una fuga de tastadas entre los defensas de el pereira entre pestaña moya que se equivoca parece marco pérez y remata la jugada que estaba habilitado carlos vaca una una agresión de germeín peña la televisión no la quiso repetir más le faltó a la producción alimentarnos más para tener un diagnóstico más fehaciente y más profundo del jugador peña si debió ser expulsado o no y se van al camerino perdiendo júnior y hace el revulsivo normal el profesor arturo reyes ingresa a cariaco gonzález y a deilber caicedo usted no se puede morir con la nevera llena si la tenés eso hizo arturo reyes de una sacó a marco pérez sacó al jugador chara que no estaban metidos en el juego y aparece una jugada de esas que para unos analistas y para otros no hay un contacto con la pierna izquierda del chico de pereira jordan que me falta porque le amarra el botín el guayo pacheco pero con el botín derecho su pie derecho se lo coloca en la zona pélvica casi en el bajo vientre y prácticamente la zona testicular para ser más exactos si ese contacto se produce porque faltaría una cámara más al ángulo de esa jugada es una expulsión directa que debió ser porque juego brusco grave y así lo está estipulado en el reglamento se tenía que ir se queda con 10 ya el pereira no volvió a reaccionar porque se dedicó ya a defender el 3 por 1 hace un cambio el profesor león el bar es que no compartí y ni voy a compartir ni compartiré sacar a andrés y barwin cuando es el finito el que está dulcecito el que le puede pegar en la espalda y se mete al fondo de la red el que te hace un pase gol y lo saca e ingresa de ver moreno quiere recomponer la figura la crítica es no por el que entra sino por el que sale ahora si el jugador está con un problema muscular o tiene un problema físico tiene toda la razón el profesor león el álvarez eso lo dirá en la rueda de prensa y así sostuvo el juego después metieron a titi rodríguez el júnior esporádicamente entró el segundo cuando de iber ya al minuto 8 38 segundos tenía para marcar el 3 por 2 pensábamos que ya se venía con todo júnior con descuento y un nombre menos el conjunto peregrano aparece jugada de vaca aparece jugada de cariaco gonzález y una en el palo en el minuto 48 de titi rodríguez pero si le faltó a júnior más rebeldía más entrega más conexión futbolística más desborde crear más y mayor profundidad porque de verdad que ocasiones de gol después del 3 por 2 de ese descuento contamos la de que un cabezazo de cariaco y un remate de titi rodríguez en el palo y para de contar y eso que el pereira tenía 10 no fue el gran partido de júnior tuvo muchos defectos en su idea de juego y ante todo defensivos y el pereira que es un equipo de obreros de una de una forma táctica como la tiene león el álvarez le dio para que alcanzara la victoria y también que la que la logra y se mete como parcialmente como líder del grupo con 6 puntos y deja estacionado a júnior con 4 a la espera del juego millonarios bucaramanga que esperaremos lógicamente ese resultado por ahora millonarios tiene 3 puntos y bucaramanga tiene un punto gran juego comprometido el bar un jugador extraordinario y como ibarra en que la figura segundo monroy lo tengo en mi libreta y voy a colocar a carlos vaca en el podio porque de verdad que de los pies de él de la entrega de carlos vaca se ve que júnior opera cuando él no está seguramente le hace falta más conexión de juego el conjunto barranquillero está esta liga impresionante en este primer semestre reitero gana el pereira 3 por 2 frente al júnior de barranquilla en esta tercera fecha de los cuadrangulares de semifinales de la liga colombiana 2024 primer semestre que la pasen bien